El tigre no es como lo pintan potencial ecoturístico de una tierra hermosa. Este sitio, desafortunadamente, tiene recuerdos muy tristes para nuestra inspección, pues un 9 de enero de 1999, fueron asesinadas muchas personas inocentes. Este hecho no solo cambió la vida de toda la población, sino también estigmatizó al tigre como lugar peligroso y violento. Hoy queremos decirle a toda la gente que el tigre es flora, fauna, gente trabajadora, llena de fortalezas, que ha resistido por décadas una guerra de la que nunca han tenido la culpa. Hoy haremos rappel en este sitio, que hasta ahora solo generaba recuerdos de tristeza y dolor. Es una propuesta de turismo, de aventura en el marco de nuestro proyecto, intentando como jóvenes ser protagonistas de esta propuesta de desarrollo para nuestra región. Venga, lo invitamos al tigre y descubra que el tigre no es como lo pintan. Y ya, el tigre y descubra que el tigre no es como un edificador ¡no es como un edificador! Gracias por ver el video.